Bueno, presten atención porque ya pueden chequear en internet los padrones para las próximas elecciones legislativas, primarias, abiertas, simultáreas y obligatorias. Las PASO que se van a celebrar el 11 de agosto próximo. Hasta el 25 de mayo todos los ciudadanos pueden entrar en www.padron.gov.ar para confirmar su inclusión en el padrón mediante el ingreso del número de documento. Se trata de un listado provisorio que podrá modificarse en la medida en que los ciudadanos efectúen reclamos, fundamentalmente por cambios en sus documentos de identidad. Una vez concluido el plazo de revisión, se publicará el padrón definitivo con la información sobre el lugar y la mesa de votación. Otra vía de consulta del padrón, además de internet, a través de padron.gov.ar es la línea de teléfono gratuita 0800 999 7237.